Este, les voy contando lo que sucedió el fin de semana pasado, donde, bueno, pues Irina, del canal Estambul Diarios, sacó un nuevo video donde, bueno, pues subió un testimonio de una ex amiga de Karim. Básicamente, en este, en este testimonio, pues, confirmó varias cosas que se venían especulando respecto a ella. Cosas públicas, cosas que ella hizo públicas en primer lugar, y lo único que supimos por esta ex amiga, bueno, pues, es que eran verdades todas las especulaciones que se habían hecho, ¿no? Respecto a que ella, pues, no está casada legalmente, presuntamente, que presuntamente no está cerca ni procura a su hija, que no es una buena persona, presuntamente, que el esposo sí tiene un hijo con una prima, y él mantiene al hijo, presuntamente, que el esposo sí tiene dinero, pero que ella no va a su país a ver a su hija, porque ella es la cuidadora de la suegra, y no puede viajar porque la suegra, pues, ya está grande y está bastante enferma, ¿no? Bueno, estas son cosas que ya se habían dicho de ella, no son cosas nuevas, solamente se confirmó con este testimonio de una ex amiga lo que ya se había dicho hace unos meses acerca de Karina, y al final son cosas que, pues, se venían especulando, ella salió a hablar, salió a decir que sí, que no, y la verdad es que se enredó un poco más, y aquí lo que siempre hemos dicho y lo que siempre hemos hablado, al final de cuentas, parte del que se les expuso a ellas fueron de cosas públicas que ellas mismas hicieron públicas, pero, pues, que fueron mentiras, ¿no? Entonces, ahorita esta amiga o ex amiga, bueno, pues, salió a dar su testimonio, a confirmar todo esto que ya se venía diciendo. En este video salió a colación Claudia, una argentina que vive en Turquía, de la cual, sinceramente, he editado muchísimo, pero muchísimo hablar de ella, ha habido muchos dramas con ella, pero, no sé, la forma en cómo responde, la forma en que hoy hablaron de ella y ya a las tres horas estaba respondiendo y luego dice no me importa, no sé, como que ese tema raya en el hate, raya en el odio, y he evitado bastante hablar de ella, pero en esta ocasión, bueno, pues, toca hablar porque, pues, salió mencionada, y como siempre, ya lo sabemos, menos de 24 horas ya estaba respondiendo y hizo un post en su comunidad de YouTube para hablar de esta chica y me parece interesante y me parece relevante mencionarlo porque, por un lado, la protagonista de ese video, por empezar, no era ella, ¿no? Y, por el otro lado, me pareció terrible, nefasto, que ella, a la primera de cambios, haya sacado la foto de la chica, que la haya expuesto, y ustedes saben lo que pienso acerca de esas acciones. Tú, como canal de YouTube, chico, grande, mediano, los seguidores que tienes, que tengas, tienes un poder, y ese poder utilizarlo para exponer a personas no públicas, eso me parece terrible, y ella, bueno, pues, puso su foto, además, le dedicó un post, que ahorita lo vamos a leer, y también, este, le mandó un mensaje a Irina, kilométrico, que eso no lo vamos a leer, nada más vamos a leer lo que puso en su comunicado. El día de hoy sacó un video, un video de 40 minutos, que dije, bueno, lo voy a ver por encimita, si hay temas, si hay drama, lo dejo para otro en vivo, y si no, pues, solamente lo comento. La realidad es que lo vi súper por encimita, pero me pareció nefasto, me pareció horrible. El video, lo único que hizo fue agarrar y exponer aún más a esta chica, contar santo y seña de su vida, cosas que ni siquiera sabemos que sean verdad, y con lo enojada, y con las, con la manera en la que estaba diciendo esas cosas, pues, creo que presuntamente varias cosas pueden ser de su cosecha, otras igual y no, otras sí, la verdad es que no lo sé, pero es un tema que no vamos a tocar, no vamos a abordar, porque la chica es una persona no pública, es una persona privada, y estaría muy bien que como youtubers entendamos que hay personas privadas, que no quieren ser expuestas, que no quieren hablar, y el hecho de que las expongan de esta manera, y dice, es que ella fue y habló con Irina, pues sí, pero al final de cuentas, ella fue su amiga, fue, está dando su testimonio, el que ella use su canal, su medio de difusión, para exponerla y para atacarla, eso está terrible, ¿no? Pero bueno, sé que no todas van a estar de acuerdo conmigo, pero a ver, voy a leer el chat. Dice, hola Andrea Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida. Marcela, yo terminando este live, voy a ver a stream para, ah, ok, el tema de Daniel, la suegra ya falleció, no sé. Dice por acá, Karina es una mujer domada, no justificó que dejara a su hija por un hombre. Hola Dioris, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Dice por acá. Camiclau y Karin son súper amigas, ambas viven en bursa y se frecuentan. Buenas noches, siempre veo tus videos, Guita, pero por fin, primera vez que te veo en vivo, me encanta tu canal. Hola Estrella, muchísimas gracias. Y bueno, este, bueno, vamos con la, la publicación que hizo Camiclau y, pues, ustedes, ustedes van a decir qué piensan, qué opinan al respecto. Empezaba a hablar y tenía el micrófono apagado, pero bueno, este es el comentario que Camiclau dejó en, en, en su comunidad el día domingo y dice lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Acá les dejo una muestra de que le envío un mensaje a la señora que hace videos discriminando y burlándose, y burlándose, donde su única obsesión es querer sacar a las latinas de esta plataforma. Y además dice que nos odia. Este, bueno, vamos a leerlo tal cual es. Este, y dice, bueno, es típico de ella. Solo les digo que esto es constancia de que uno tiene derecho a defenderse, y más con las calumnias que hizo esta mujer chilena llamada Paulina. Dejo en claro que si así quieren jugar, ok, jugaremos. Y si quieren trapitos al sol, lo haré, con todos los detalles que exigen demostrar o sacar a prueba todo. Todo. Quise contactarla, o bueno, quise contactar para aclarar, para aclarar que así no son las cosas, pero es obvio que no responderá y lo usará en mi contra. Esto está cada vez peor, pero esta mujer está manipulando, queriendo demostrar que no somos lo que mostramos, sabiendo que su pasado es tenebroso y no se comporta con lo, con lo que ella quiere mostrar. Con lo que ella quiere mostrar. Se ve que las mujeres solo ven lo que quisieran ver como un ídolo monstruoso, idolatrando a quien actúa así. Las pruebas siempre están. Lamentablemente, acá solo se escucha una sola campaña de parte de su lado. Pero las atacadas, ¿por qué no tienen derecho a defenderse? Claro, porque las atrevidas y maleducadas somos nosotras, entonces, ¿esta mujer qué? Recordemos que tenemos un espejo y vemos lo que somos y lo que se podrá ver en las personas más cercanas a nosotros. Ojo con eso. Esta mujer Paulina está hablando de sí misma. Todo será cuestión de qué lado quieren quedarse. Y bueno, aquí muestra el mensaje que le mandó a Irina y ya está asumiendo que no le va a contestar porque, pues, al final de cuentas, le acaba de mandar el mensaje y ya estaba poniendo esta publicación. Y aquí le deja otra dedicatoria y expone la identidad de esta mujer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen al respecto de esta mujer, este, Kamiklau, en Turquía? Que la verdad es que... No sé. No sé. A ver, las voy leyendo. Kamiklau podría mantenerse al margen, digo yo. Pues es que al final de cuentas ella no era la protagonista de este video, ¿eh? O sea, ella no salió mencionada, pero de eso a ser la protagonista, pues no. Dice por acá, estrella por lo general se transmite el lunes, miércoles y viernes a estas horas. Exacto, lunes, miércoles y viernes, ocho de la noche, a excepción de este viernes, que no vamos a estar por un tema personal, pero la próxima semana regresamos en horario normal. Si no me equivoco, Irina, nunca he hablado de Kamiklau. La mencionó, la mencionó en ese video. Paulina es muy picante y respetuosa, traidora a la amistad. Se pelean por un peluquero. Qué aburridas, qué aburridas que están las de cintura para abajo. Dice, no, Lulu, no la considera importante para ella. Irina sí es discriminadora. Hola a todos, dejando mi like. Pica y se extiende. Hola, Jalihob, ¿cómo estás? Se pasó la Kamiklau, ella quiere ser protagonista. Exacto, exacto. Pero creo que esa es como una de las razones por las cuales no hablo de ella. Una, porque se le notan las ganas de figurar. Imagínense, o sea, ya con esta mención me voy a ganar un video. Imagínense si hablará de ella bien, ¿no? Y por el otro lado, pues, no sé. Creo que sí hemos hablado de ciertas cosas que dices, ay, Wita, ¿por qué hablas de eso? Pero eso está todavía más bajo de lo que más bajo que ya he hablado. Entonces, la verdad es que no. Dice por acá, 141 espectadores, 144 espectadores y solo 52 likes, ni 100 likes. Ya vamos al pollito, al pavo, rostizno, al pavo, al horno, relleno, como debe de ser. Y ustedes, ni un like. Ay, no. Se quieren subir al tren de la controversia, y ojalá y soporten. Ese es el problema, que varias se suben al tren de la controversia, y está bien. Aquí no somos nadie para criticar a alguien que haga drama y polémica, ¿verdad? No, no, no somos nadie. Pero si vas a subirte al drama y a la polémica, pues, tienes que entender que eres público. Tienes que entender que te estás exponiendo, que te estás poniendo en la primera línea de fuego. Y si la gente habla, si la gente responde, si la gente critica, pues, hasta cierto punto lo provocaste, ¿no? Entonces, a mí me da mucha risa que luego hay canales de drama, muchos canales de drama, que, este, pues, hablan de polémica, son maleducadas, groseras, todo lo que ya hemos visto. Y, pues, al final de cuentas, luego dicen, es que me atacan, y es de, ay, Dios, escúchate, por Dios, ¿no? Y por el otro lado, cuando alguien va a su canal, borran todos los comentarios negativos, y es de, ay, Dios. Pero bueno, este, dice, Gaby, creo lo mismo, Kami Klau, es agradable hasta que deja de serlo. Pero sí creo que quiere su mención en otros canales, porque eso le genera vistas. Hasta para chispear hay que tener un mínimo nivel. Exactamente. Qué manera tan absurda y baja de defenderse. Pero es que ni siquiera fue la protagonista, o sea, se está defendiendo de nada. Sí tienen derecho a defenderse las latinas, y si Irina tiene una ligera obsesión con ellas. Yo no estoy diciendo que no le contesten. Yo nunca he dicho, es tan mal por contestar. Al contrario, que contesten y que contesten todas. Aquí les damos réplica a todas. Pero la situación es la manera de contestar. Si van a contestar de esa manera, mejor no contesten. Quédense calladas. Se los digo por su bien. Dice, no creo. Se ve de cincuenta y tantos. Debe de ser una ironía de ella. Hoy estuve en un tour de video reacción. La intensidad. Ah, ya. Estoy igual. No conozco a Paulina. Ja, ja, ja. No conozco a las que borran los comentarios negativos. Me recuerdan las páginas de AMLO, donde solo dejan el amor y el hate lo eliminan. Exacto. Y entiendo. Entiendo que muchos youtubers, por ejemplo, las que se dedican a lifestyle, las que se dedican a belleza, maquillaje, a moda, es un tipo de contenido sano. Bueno, este, y al final dices, bueno, este, que las critiquen, ataquen su físico, etc. Entendería por qué borra los comentarios. Pero si te estás poniendo en la línea de fuego, si tienes un gran de drama y polémica, en serio, ¿crees que no vas a tener comentarios negativos? O sea, Dios. Dice por acá, hasta aquí escuchamos el estómago rugir de hambre de show que traen. Feliz, sí, lo vi, pero no conozco a Paulina. ¿Tu esposo elimina los comentarios negativos? No, solamente en el live, cuando alguien está insultando y cuando alguien se pone muy agresivo o ponen spam, se eliminan los comentarios aquí. Y esto es nada más para que el chat, este, no se ponga intenso. Pero en, en el, los videos no, no se elimina ningún, ningún comentario. Solamente, eh, hay lineamientos de YouTube y YouTube manda a bandeja de spam o bandeja de comentarios inapropiados, una cosa así. Muchos de los comentarios que son agresivos, que son groseros, etc, etc, pero esas son políticas de YouTube. Eh, dice por acá, hasta feliz y lista para la carnita. Eh, solo eliminan los mensajes ofensivos, eso es de ley en todos los canales. Eh, por lo que he visto aquí en YouTube, hay de todos los gustos y para todos los gustos. Cada quien escoge donde es ameno o donde se aprende algo positivo. Pero, puro chisme es de una contra otra, por Dios. Sí, al final, al final entretienen y hay público para todos, eso es verdad. Y también hay unas maneras o objetivos en las redes sociales, ¿no? Algunos, en mi caso, está muy claro, si no estaba claro, bueno, se los digo. Es, es muy claro que yo estoy buscando permanencia, yo no estoy buscando picos, yo no estoy buscando que, este, no sé, diez mil vistas en un video y luego subir cinco o seis videos y que tengan mil vistas o menos de mil vistas. O sea, yo no estoy buscando eso, yo busco permanencia y ir ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo, pero con una comunidad y eso es lo que busco, ¿no? Hay gente que busca, tengo diez mil, veinte mil, cien mil seguidores y eso es lo que ellos buscan y eso es lo que ellos quieren y no importa cómo los logren. Eso está bien, o sea, al final de cuentas es el objetivo de cada quien. En mi caso, no es eso lo que yo estoy buscando, yo estoy buscando permanencia más lejos de los números. No es que no quieran números, claro que quiero números como todos los youtubers, pero no es mi objetivo principal. No opino porque no ubico a nadie en este tema, pero aquí estoy, muchas gracias, Naidi. Irina es muy pesada y espesa para criticar a las latinas, pero pues cada una se hace cargo de lo que toque. ¿Para qué buscarse broncas de gratis? Dice, Guita, ya tienes competencia. Nati está haciendo un live de bombón dando consejos de preguntas live. Ay, lo voy a ver, después de esto lo veo. Los comentarios expuestos aquí automáticamente se borran cuando termina tu en vivo. A veces se quedan, a veces no. La verdad es que no sé el YouTube y sus cosas. Cam y Clau se pelea muy mal y después borra el video. Se te quiere, Guita, muchas gracias. No tardan en presentarse cuando es diferido, pero al final sí salen. Lo que cuenta para monetizar son las reproducciones de los videos, creo yo. Sí, el número de seguidores da igual y más con los nuevos algoritmos de YouTube. O sea, hay canales que tienen un millón de seguidores y se les llama canales muertos porque sus videos no pasan de, no sé, 10 mil, 20 mil vistas. No hay canales que, por ejemplo, el mío tengo 40 mil seguidores y de esos algunos videos van arriba, algunos abajo, pero también es porque veo, hago polémica. Entonces, si la polémica está muy intensa, bueno, pues pueden reventar los videos. Si la polémica no está tan intensa, no revientan, pero es algo que a este punto, después de siete años, no me quita el sueño. Gracias.